En el video captado a las 5 y 57 de la mañana, se ve a un vecino subir por la calle, cuando fue interceptado violentamente por dos hombres en moto. Después de amenazarlo, le arrebataron sus pertenencias. Se quedó sin saber qué hacer. El asalto ocurrió en la Paz de Pizulí, donde los vecinos, precisamente, han perdido su paz. El señor dice que el que se bajó cargaba una pistola. Y que le dijo, dame, dame, dice lo que tiene. Y que le ha dicho, no, dice, solo tengo lo que está ahí. Hasta la mochila se le querían llevar, pero no se la llevaron, porque el señor dice que cargaba una ropa ahí. Y no se le llevaron la mochila, solo le quitaron el celular. Por ejemplo, a la vecina de la Panaria le robaron. Antes había una legumbrería aquí. A la señora también le robaron. A la vecina de aquí en la tienda le robaron, pero a ella aquí al frente le robaron. La inseguridad de este barrio es terrible. No podemos transitar con tranquilidad. Tenemos miedo ya de salir de la casa. Y también de llegar. Cada morador tiene un testimonio, porque dicen que los asaltos se han vuelto frecuentes. Entró primero una chica, que me pidió, ver si deben de tres pollos, que esto, que lo otro. Se cogieron las compras, yo activé la alarma, yo salí corriendo y la ladrona tenía a mi hijo en sus brazos. Digo, si yo salía corriendo, ¿y dónde encontraba a mi hijo? Me robaron también ahí al frente dos señores en moto. Y yo estaba operada, me botaron al suelo, casi me entierran el cuchillo, solo por un celular. Comentan que ya no pueden salir de sus viviendas más allá de las siete de la noche y temen que con los apagones el problema crezca. Al menos que nos corten la luz de dos a siete de la noche, usted venga a esa hora las motos suben y bajan, y lo malo que suben sin placa. No se les puede reconocer porque andan con gorra, capucha y mascarillas. El sector tiene una unidad de policía comunitaria a una cuadra de distancia, pero los vecinos dicen que no es garantía. De adorno está LUPES, uno se va a golpear ahí las puertas para pedir ayuda, no hay nadie, no hay policías ahí. Lo que dicen, llamen a la ROL 12, llaman a la ROL 12, vienen al otro día o si no después de tres horas cuando ya pasa el ROL. Que hayan los policías que estén todos los días ahí en el retín y que estén patrullando. Miren el arreglo de las calles para que los patrulleros puedan transitar libremente. Los vecinos se cuidan entre todos. Pero saben que no es suficiente cuando la delincuencia actúa armada y con violencia.